¡Suscríbete! Nuestra esposa y sus papás, Farnicardal de Santiago, el Pérez, el de Chino, el Elías y los que me faltaron. ¡Suscríbete! 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 90 0 7 a los de la iglesia de la respuesta solo 13 el mando de los chocos Andrés Cambios sensuales que me doblen mi vida Y nos lo que quiero es que fíjame un marido En lo que se nos fija el mismo Que se nos salimos de arriba, de los chumelos de abajo Somos familia Pedraza, aquí donde quieras Patos locos, donde quieras siempre 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 Patos locos, donde quieras siempre